Informar a toda la población que la División Trata y Tráfico de Personas de la Ciudad de La Paz ha podido realizar el rescate y la entrega de dos adolescentes desaparecidos en fecha 11 de noviembre. Estamos hablando de un adolescente de sexo femenino de 17 años que ha desaparecido en la Ciudad del Alto y de otro adolescente de 17 años también que desapareció en la zona sur de La Paz. Realizando un estudio de ingeniería social nos damos cuenta que ambos tenían una relación sentimental. Ambos escapan de su hogar por motivos sentimentales y por problemas de conducta. Inmediatamente la División Trata y Tráfico de Personas por la Sección de Ciberpatrullajes realiza un estudio de ingeniería social. Hemos logrado identificar el paradero de estas personas. Estaban con una IP dinámica y estática y que se manejaban de Cochabamba. Pasamos al punto de Cochabamba y tenemos una IP final que se encontraba en Santa Cruz. Es así que nosotros logramos coordinar con la División Trata y Tráfico de Personas del Departamento de Santa Cruz y logramos realizar el rescate. ¿Pero cómo realizamos el rescate? Ellos han anulado cualquier tipo de conexión al Facebook, pero nosotros ya habíamos sembrado una conexión al perfil del adolescente desaparecido y nos generan diferentes hosts. Se trataba de un punto específico de acuerdo al IP que nos habían entregado los datos informáticos y realizando el operativo nos damos cuenta que se trata de una agencia de empleos. La agencia les había negado darles el empleo por el hecho también de que ellos son menores de edad, pero nosotros en coordinación con esta instancia, también con la Defensoría de Santa Cruz, logramos realizar un operativo, logrando dar exitosamente con el paradero de estas dos personas adolescentes. Se ha realizado un estudio médico forense, una valoración psicológica y una valoración social. Han sido conducidos a la ciudad de La Paz y ellos se encuentran en este momento en compañía de sus familiares. La investigación va a continuar porque recordemos que hay una línea de tiempo. ¿Ese tiempo dónde han dormido ellos? Entonces, recordemos que la acogida de adolescentes está penado por ellos. Estamos investigando en la División Trato y Tráfico de Personas por el delito de corrupción del niño o niña adolescente. ¿Estos se habrían conocido por el juego Free Fire? Entendemos que los padres han aceptado las recomendaciones de la División Trato y Tráfico de Personas y ellos han inhabilitado las plataformas de Facebook e Instagram en los celulares de estos adolescentes. Y ellos han aprovechado este juego Free Fire para poder encontrarse y poder realizar y conceptar este encuentro. Ambos han escapado de su hogar, de La Paz a Cochabamba y de Cochabamba viajaron a la ciudad de Santa Cruz.